Hola, pues mi nombre es Michelle Servi. Estamos aquí un año más, es el tercer año que estamos aquí en el evento masivo de Banco de Tapitas. Estamos muy, muy contentos porque como siempre contamos con toda la voluntad de la gente, gente sana, gente que tiene ese corazón de querer ayudar a nuestros niños. Este evento que se basa, este evento de Banco de Tapitas es para ayudar a los niños de cáncer. Estos niños de cáncer son gente, son niños que están totalmente vulnerables. Es una enfermedad que nos puede atacar, no sabemos cuándo, en dónde, es determinante. Decirle a nuestra gente que nos siga ayudando que no tienen las tapitas, son tapitas de cualquier cosa, de tamaño, ya sea de tambo, de, bueno, de lo que ustedes quieran, sea de plástico. Muchas veces se preguntan, ¿qué hacemos con esas tapitas? ¿Cómo las hacemos para ayudar a los niños de cáncer? Este banco de tapitas se lleva a cabo, se reciclan otra vez, todas las tapitas que ven aquí, yo diría, que nuestra mesa es llegar a las 15 dobeladas. Se recicla, según pedicomiso, y ahí ese dinero, con ese dinero, ¿qué hacemos? Se lleva una cuenta de vida, o sea, que no lucramos nada, ¿qué hacemos con eso? Compramos lo que son medicamentos de acuerdo al tipo de cáncer que tienen, son diferentes, ¿no? Los cánceres que le aplica lo que tienen a nuestros niños, ya sea que por medicinas, para, digamos, para cáncer. Bueno, yo creo que para lo que es el año, tenemos acopio de tapitas en la escuela y es ubicada a más de 100 niños. Aquí con Lapa hemos llegado a dos niños, y yo nada más aquí tenemos a Jalapa, nosotros también estamos, llevamos a cabo toda la recolección de tapitas en los demás municipios. Ayúdenos, es una buena labor, es una buena causa, así como tú lo ves aquí, con tres, aquí, aquí se ha una tapita, dos tapitas se suman, se suma este proyecto a ayudar a los niños de cáncer. Solamente se ayuda a menores de edad, este proyecto. Decirles también que tenemos el tema de las pelucas oncológicas. Estas pelucas oncológicas, ¿cómo se llevan a cabo? Con 20 o 30 trenzas con 24 centímetros, se llevan a cabo. Ahorita como tú lo has de ver, han venido más de 50 personas. Y ¿sabes qué es lo más importante? Que me encanta y la verdad me llena de mucha emoción, que son puros niños buscando ahorita su cabello. Que bien dicen, no, luchemos por los niños, me siento muy orgullosa de donar mi cabello, que sigan adelante. Yo creo que esas palabras y que ya nuestros niños, nuestras nuevas generaciones, tengan este ching de ayudar, de ser humildes, yo creo que vamos por buen cambio. Muchas gracias.